Desde su creación en 1969 hasta la actualidad, 93 personas recibieron el Premio Nobel de Economía y solo 3 de ellas son mujeres. Paradójicamente o no, el último Nobel entregado hace pocos días premió a una economista que abordó con sus investigaciones esa disparidad. Se trata de Claudia Goldin, una historiadora estadounidense, economista laboral, profesora de la Universidad de Harvard, que a sus 77 años recibió este reconocimiento por sus estudios pioneros sobre brecha de género. Estudios que ayudaron a comprender el papel de la mujer en el mercado laboral. La Real Academia de la Ciencia Sueca, que otorga todos los años los famosos premios Nobel a distintas disciplinas, destacó que Goldin descubrió factores clave de las diferencias de género en el mercado laboral. Es decir, aportó evidencias que demuestran que la brecha de género sí existe y que a su vez refutan los discursos que la niegan sistemáticamente. ¿Cuáles fueron estos hallazgos? Uno de los principales aportes de Goldin fue haber proporcionado el primer relato completo de los ingresos de las mujeres y su participación en el mercado laboral en Estados Unidos a lo largo de dos siglos. Para eso, rastreó archivos, recopiló documentos y corrigió datos que le permitieron reconstruir esos 200 años de historia y analizar la brecha salarial desde una perspectiva histórica. Goldin demostró que la participación femenina en el mercado laboral no tuvo una tendencia ascendente a lo largo de los años, sino que formó una curva en U. El punto de partida es el siglo XIX, periodo en el que las mujeres estuvieron subrepresentadas en el mercado laboral. Goldin demostró que en los censos y registros públicos de la época, frecuentemente la ocupación de las mujeres casadas figuraba como esposa, lo que ocultó que muchas de ellas sí tenían empleo, incluso remunerado, en la agricultura y en empresas familiares. Las correcciones de Goldin demostraron que la tasa de empleo de las mujeres casadas era tres veces superior a las registradas en esos documentos. La posterior industrialización hizo que fuera menos probable aún que las mujeres casadas se incorporaran al mundo laboral. A diferencia de la agricultura, el trabajo industrializado era difícil de hacer fuera de la casa y en paralelo a las tareas del hogar. Una dificultad que suena muy actual si pensamos en las demandas de las mujeres por conseguir un equilibrio entre la vida laboral y familiar. Pero en la primera mitad del siglo XX, los cambios sociales, como la ampliación de la educación secundaria, los avances tecnológicos que facilitaron las tareas domésticas y el crecimiento de los empleos de oficina, hicieron posible que más mujeres trabajen. ¿Por qué entonces la brecha de género sigue existiendo si una vez que logramos entrar al mercado laboral partimos de la misma base que los hombres? En este punto, Goldin aporta una segunda evidencia. La brecha de género nace en casa, no en el trabajo. Históricamente, las mujeres asumieron el papel de atender las necesidades del hogar, mientras que los hombres estuvieron volcados al trabajo. Y esta situación se consolida con la llegada de la maternidad, que demanda más tareas de cuidado. Con esta premisa, Goldin estudió el papel de los anticonceptivos en el desarrollo de las carreras profesionales de las mujeres, desde su aparición en los años 60 en Estados Unidos, y lo calificó como una auténtica revolución. La economista demostró que una de las variables que mejoró la participación de las mujeres en el mercado laboral fue la aparición de las pastillas anticonceptivas, porque dieron la posibilidad de planificar la vida familiar. Por un lado, retrasaron el matrimonio y la maternidad, que demandan más tareas de cuidado y, por lo tanto, más horas de trabajo no remunerado. Pero además, avanzaron en cuestiones como conservar sus nombres de nacimiento y divorciarse con más frecuencia. Esto permitió que las mujeres pudieran elegir carreras más largas, como economía, derecho y medicina, y crecer por fuera de los trabajos administrativos, un nicho dentro del mercado laboral que tiende a valorar a los empleados que más tiempo pasan en su puesto de trabajo y no necesariamente a los más productivos. Este tipo de trabajos aumenta los desequilibrios entre empleados y empleadas, porque según explica Goldin, los hombres están desproporcionadamente disponibles para hacer largas jornadas en el trabajo, mientras que las mujeres están desproporcionadamente disponibles para dedicarse a las tareas del hogar. La solución para Goldin no pasa porque las empresas desarrollen políticas para las trabajadoras, sino que está en un reparto más equitativo en el trabajo familiar, porque ese desequilibrio expone otra brecha de género, la salarial. Goldin explica que las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres cuando empiezan a trabajar son pequeñas, pero con la llegada del primer hijo, esa tendencia cambia. Los ingresos caen inmediatamente y no aumentan al mismo ritmo para las mujeres que tienen un hijo que para los hombres que tienen un hijo, aunque tengan la misma educación y profesión. Junto con este aporte, Goldin refutó una explicación que se da tradicionalmente para justificar por qué existe la diferencia de salario entre hombres y mujeres, aquella que sostiene que a las mujeres se les paga menos porque eligen carreras peor pagadas. Goldin demostró que la brecha salarial está dentro de las mismas ocupaciones y fundamentalmente entre las mejores pagas. Claudia Goldin es pionera en el estudio de la brecha de género en el mundo del trabajo y una precursora ella misma. Fue la primera mujer en lograr un puesto fijo en los departamentos de Economía de las universidades de Harvard y de Pensilvania. También fue la primera en ganar individualmente el Nobel de Economía y es un ejemplo de sus hallazgos. Se doctoró en 1972 y todavía trabaja a sus 77 años como muchas otras mujeres que invirtieron en su carrera y todavía lo disfrutan.